Buenas tardes, estamos nuevamente en Miradas, una forma linda de haber una vida. Hoy nos encontramos en el Club 11 Corazones de Ciudadela, donde se está por efectuar el homenaje a una de nuestras grandes personalidades de la ciudad de Ciudadela, que es nuestra queridísima enfermera Pochi. A todos aquellos que han sido atendidos por ella, sabemos por qué se les brinda este homenaje hoy y me imagino que tendremos los testimonios y vamos a presenciar que están las autoridades, que están, el momento no vaya, llegará Pochi y podremos disfrutar de esta hermosa tarde y seguimos así en Miradas. Y paralelamente trabajaba como enfermera en el Club Juventud Unida de Ciudadela, trabajó durante 22 años y en el centro de jubilados José Amaya por 20 años, que se jubiló a los 60 años y es reincorporada por el director del hospital por su gran labor y vocación, trabajando así hasta los 72 años. Hoy en día, hoy en día continúa su labor como enfermera a domicilio. Les digo que está con nosotros, que se abran las puertas del río 11 Corazones a quienes agradecemos, y nos llevan el lugar de los que nos acompañan a 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 los que nos acompañan. ¡Aplausos! ¡Peguen y a vos, amor! ¡Gracias! 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 Así que bueno, querés saludarlo. Después vas a hablar más tranquila, pero saludarlos. Nos vamos a ir a sentar que tenemos una primera sorpresa. Bueno, después va a hablar, después va a hablar. Ahora nos vamos a sentar porque empezamos con la primera de las sorpresas. Después va a haber un numerito musical, va a haber unos regalos. Hay regalos de vecinos que los van a ir acercando ahora a lo largo de la tardecita. No van a ser muy largo, pero sí los vamos a hacer lindos. Bueno... 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 Nos vamos a sentar fuerte en la plaza de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo va! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 como una magdalena, David, pero un ángel piris se cruzó en mi camino. Primero la fiché y bien. De atrás estaba bastante Bonifacini, de adelante era medio Lisandro Medina, pero no me importó. Compro un ramallo del arroz y le empiezo a correr. Y mientras la corra yo sentía un aroma medio raro, medio oliveira. Yo digo, ¿le habrá venido a Andrés Ferreira? Ya sentía frugón en las sábanas de mi cuarto, pero no era un camión de residuos que pasaba. En un momento la miro y le digo, me enamoré de vos, apenas te vi, llega. Y no sé dónde Caruel tenía la cabeza, que cuando la abrazo se me paró, la reviso, la beso y me digo, ¿qué lo catriló? Era Carlos Tejedor. Vendría el aplauso ahí, pero bueno. Bueno, vamos queriendo. Era con las calles de caseros y sabían que era de capital, me hubiesen personalizado. El número tres. Este me necesitaba un poquito de palmas. Este es un tema que de alguna vez cantó un cantante en los años 40. ¿Cómo dice? Eso. Eso. ¡Opa, pa, pa, querida! ¿Cómo dicen? Si digan los bailes, si digan los bailes De la tierra en que nací La comparsa de esas penas Por bellitos y alegría Si digan los bailes Escucho, ¿cómo dicen? Hola, bien, te voy a decir La comparsa de los dedos Al comparsa de tamborín ¡Esto! Si digan los bailes, si digan los bailes De la tierra en que nací La comparsa de los dedos Al comparsa de tamborín Al comparsa de tamborín ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién hay? ¿La señora Grillo ya se lo dio? Bueno Si no se lo dieron Nosotros le empezamos a dar regalos a Pochi Vamos a empezar por los más sencillos Las chicas de la casa del vecino ¿De dónde andan? La presidenta, Valeria Seguro que están charlando a ver con alguna otra de las chicas que venga aquí y entrégale, este es un regalito que te van a hacer entrega Pochi esto le dimos a todas las enfermeras del hospital Carrillo más las enfermeras de las unidades sanitarias como hacemos todos los años en el día de la enfermera y a vos también te damos este regalo, está hecho por las chicas de la casa del vecino no sé aquí la foto, la chica la foto todos los regalos, todos los regalos que nosotros entregamos a lo largo del año desde el día de la mujer en adelante los hacemos en la casa del vecino así que Pochi, este es el primer regalo y no te vayas vieron que Pochi salió en Clarín Sonal, ¿no? vieron que salió en Clarín Sonal no se vayan las chicas de la casa del vecino a ver, vengan otras, vengan otras, son tantas las chicas acá hay otro regalo Pochi que Clarín Sonal Clarín Sonal te sacó en página central y nosotros te lo regalamos enmarcado se lo mostramos a los vecinos Pochi en página central de Clarín Sonal creeme que estamos más felices que vos creemelo acá hay una cola de vecinos y vecinas que vienen a traerte regalos comenzamos adelante nomás y preparen las maquinitas de sacar foto y esto es lo lindo, esto es lo que nosotros pretendemos el reconocimiento en vida a todos los vecinos que sobresalen en su tarea acá está la otra Pochi, famosa también la Pochi que cumplió 80 años, Pochi Pecolo 80 añitos, hace dos sábados, ¿no? el sábado pasado creo que fue Pochi, prepara el camión para llevarse a los vecinos ¿quién va a ayudar a Pochi a tener los regalos? ¿no? 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 siguen llegando los regalitos para Pochi ¿no? 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 Sigue recibiendo presentes Pochi Agradecemos al Club Once Corazones Así está su presidente Walter Riopo El joven de nuestro barrio Por habernos pedido Sencillamente las instalaciones del club Muchísimas gracias Los invitamos para el 6 de diciembre Que cae martes A partir de las 6 de la tarde Vamos a hacer la exposición De todos los talleres de la casa del vecino de Ciudadela En el salón de los bomberos voluntarios de 3 de febrero El martes 6 a partir de las 6 de la tarde Y termina todo con un brindis con los vecinos Y todas las instituciones de la localidad Que son más de 133 instituciones Que seguramente estarán presentes para cerrar el año del trabajo en conjunto Estuviste muchos años en el Club Juventud Unida 24 años Y la gente del Club Juventud Unida Que estuvo hace un ratito por acá Pero anda con un tema de babyfútbol Te dejó esta plaqueta Esta plaqueta es para Pochi Y dice así Y dice así Querida Pochi Con nuestro más reconocido afecto y cariño Muchas gracias por todo Club Juventud Unida Ciudadela 26 de noviembre del 2011 Y por ahora paramos Porque hay un par de sorpresas más Y queremos que Pochi siga disfrutando Así que los chicos del folclore Ya pueden prepararse Pochi va a bailar Les aviso Y van a cantar Esta es la noche de ella Y tenemos que dejar que haga todo lo que quiten La canción La esperanza Que en la sociedad Cuando el cielo es guayamos Y no podemos saber ya Acordes que el viejo gozo No podemos saber ya 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 Si se agloriará Esa es la desangia Que en la parte de acabar Segunda, vamos las palmas, todos La rey, quizás por la enamorada venga sin cesar Un tiempo no me se corta en paz en mi hogar Apagando con la suerte que a mí me ha tocado Cantando, cantando, cantando sin se escucha Cuando me encuentro sus ojos, me puso en mirar Me acomodo con mi perro, solito a pensar Triles, triles, chacarera, a esa flor azul Que dentro de mí la busco con la profesión Ahí está Bueno, chicos No hay nadie que quiera bailar una media chacarera aquí Nadie 200 pesos al primero que baila 200 pesos paga el concejal Mientras, estamos manos sueltas Bueno La mitad de un gato tocadito Que fue una samba A ver si se animan, chicos Es un gato Solamente tocadito ¡Acazo! ¡Acazo! ¡Sapateo! ¡Acazo! ¡Acazo! Ahí nomás chicos, dale, bailan, bueno, se perdieron 200 pesos entonces. Vamos a ir en una samba de Alfredo Cintas Rosa que se llama Samba por Voz. Ahí está. Yo canto por voz, te canto en la samba, y cantando así, canto para mí, canto para mí. Y cantando así, canto para mí, canto para mí. Yo no canto por voz, te canto en la samba, y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Samba por voz, te canto en la samba, no te puedo olvidar. No te puedo pensar que si no volví porque ya te olvidó, pero fue un mal sabrón que se marchitó, que se marchitó. Segunda. Samba por voz, te canto en la samba, y cantando así, canto para mí. Samba por voz, te canto en la samba, y cantando así, canto para mí. Dijo que tal vez, me estuviera amando, pero no te cuente y decir por qué, y decir por qué. Samba por voz, te canto en la samba, y cantando así, canto para mí. Samba por voz, te canto en la samba, y cantando así, canto para mí. Samba por voz, te canto en la samba, y cantando así, canto para mí. Y bueno, ahora les presento a mi compañerito. Chicos, por favor. Chicos, este grupo se llama la nueva banda sandiaqueña, pero hoy estamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy falta, mi otro compañero, no puede estar por razón de trabajo, y bueno, pero vinimos a cumplir. El piano, el piano, Luciano, luna, aplauso. Me pongo, Santiago, luna, aplauso. Como es mi obligación, este es el último disco que hemos hecho, 20 años, este grupo. Algo no lo quiere, bueno, venga aquí, me lo pide, y así tiene para escuchar Chacaré, la filia. ¿Sí? Bien. Nos vamos, gracias. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, y ahora ya estamos aquí Dos palabras, tres palabras, cuatro palabras Saludalos, que ya nos vamos a casa El exos maravilloso Fiste a San Carrillo cuando yo ya no estaba más Entonces me quedé con las ganas de conocer esto Pero son re maravillosos Y a la gente darle las gracias ¿Qué sé yo? Cumplí con mi obligación de hacer bien mi trabajo Y nada más Y que nunca me llamaron al orden Que haya hecho una cosa mal Eso es lo que más me reconforta Y si no, y quiero darme de acá Un beso a una enfermera que tuve de compañera Estela Agra Que desgraciadamente no vino Porque hace un día se le fallecieron 12 manos Ella fue mi maestra en el hospital Una chica que quemó Al doctor Juan Carlos Lóz Que me enseñó tanto y a tu hospital Al doctor Casón Al doctor Sucrino Al doctor Villafán Al doctor García Al doctor Petos No me acuerdo Estoy bien Pero gracias a todos Soy lo que soy Aprendí de ellos Y con mucha educación Y mucho respeto conmigo Porque yo era la más vieja del carrito Yo me jodiría los 72 años de carrito La más vieja de la ciudad Y ahora mira Están todas chocadas Gracias a todos Gracias a todos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Música 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 de mi casa. Y que un día yo estaba en una oficina en la calle Terrero y Juan de Justo, en la fábrica Cigarrillo Fontanaria, San Pichón y Compañía, y cuando veía la máquina de escribir Remington, me agarraba dolor de barriga. Cuando vine media en media enojada, mi mamá era enfermera del tornudo, y le digo a mi papá, yo quería ser doctora, yo quería ser doctora, pero éramos muy pobres, éramos muy pobres y no teníamos plata. Entonces me doy vuelta y le digo a mi papá, mire papi, yo no me voy a morir sin estar en una oficina. Y así como dejé la oficina, agarré cinco casas de familia, en una lavaba el piso, en otra cuidaba al chico, en otra cuidaba a una señora mayor. Me junté para pagar los piso. ¿Qué tal? Eso fue mi vida. Y eso fue su vida y la nuestra, porque gracias a usted, muchos de nosotros, no ficamos vivos y fuimos felices en un momento de desgracia. Sí, pero fue mi vida, fue mi vida porque era mi locura entrar al hospital. Pero vio que es una vida satisfactoria donde usted puede estar tranquila. La conciencia, impecable. Yo duermo tranquila toda la conciencia. Me llaman a toda hora, del ramo, del fuerte apacho. Dice, ¿te metes en el forse de mañana? Si nadie me hace mal. No, al contrario. Conchita, conchita. A Tevez el otro día, fue con Susana Jiménez, Tevez, y le dijo, dice, yo cuando era chiquito, dice, éramos ocho hermanos, dice, y teníamos las zapatillas rotas. Dice, y siempre había una, y yo iba a vacunación, me llamaba a mi mamá y había una viejita de pelón. Yo por muchos años no supe quién me había entendido aquella noche, aquella madrugada. Y yo le decía a todos, no es una flaquita, flaquita, de pelo muy cortito. Mira, pues, así es. Nuestro agradecimiento y nuestro amor a usted. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Miradas, una forma linda de ver la vida. Y ahora estamos nuevamente con Pochi y con el doctor Udukia, concejal de febrero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias por estar acompañándonos en esta tarde, que es la tarde Pochi, ¿no? Sí, sí, sí. Es un programa para Pochi. Toda la hora dedicada a ellos. Muy bien. Y bueno, aquí estamos los vecinos. Hemos decidido rendirle un homenaje a estos jóvenes 85 años de edad. Y también me lo dice. Y casi 85 de enfermera, porque yo creo que nació enfermera Pochi. Nací con la jeringa en la mano. Entonces, bueno, para nosotros ustedes lo vieron. Sí, fue maravilloso. Las muestras de amor, de cariño, de afecto, para con ellas han sido lo mejor para nosotros. Lo mejor para mí. Todos hemos estado felices esta tarde. Ricos. Ahí le siguen mandando besos, se sigue yendo la gente. Y bueno, aquí estamos y gracias por acompañarnos, ¿no? Y a ustedes gracias porque no hay nada mejor que un homenaje en vida. Sí, nosotros somos convencidos de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dar el amor cuando se puede, porque después es tarde para la vida. Después ya uno no lo ve. Exacto. Así que bueno, hoy Pochi vivió su tarde, su tarde noche. Qué tarde, qué hermosa. Y bueno. Bueno, le agradecemos mucho a Pochi por todo su trabajo. No, no, no. Y a usted, doctor, por su atención y por haber organizado todo esto. Sí, sí, es uno de los actos, de los tantos que realizamos. Siempre homenajeamos vecinos. Esta es nuestra tarea, nuestra labor. Y hemos hecho lo mismo con todos los pioneros de Ciudadela. Así que bueno, es un acto más. ¿Recordás que te fui a ver una señora que no tenía para comer? Para comer, exacto. Y viene una vecina y me dice, Pochita, usted que conoce todo por acá. ¿No sabe alguien que me dé una bolsa que tengo mi nieto sin comer? Voy corriendo, lo veo a él, dos bolsas y le dio de comida. Todo lo que se puede hacer, se hace. Otra vocación de servicio. Otra vocación. En otro nombre, pero... Sí, sí, pero... Hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Hay gente que no lo tiene. Bueno, muchísimas gracias a usted y felicitaciones por el trabajo. Chao, Pochi. Te queremos, Pochi. Te queremos. Ya sé que me quieren. Pero... Te quiero que tú sí. 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 Te quiero que tú sí.